A veces cuando un hombre se hace fuerte, el secreto necesita llorar Debe ser cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más, que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle, con lluvia que cae Tengo partido el corazón y la lluvia no cae Quisiera llorar yo de un sol, para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar yo de un sol, los hombres también lloran ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.